¿Ya conoces este ritmo? ¡Blan! Mira, mira como baila Esa, esa nena linda Ella me ha vuelto un loco Con su, con su cuerpo hermoso ¿Quién es lo que a mí me gusta? Oh, que encanta de ella Quiero que sea mi novia Porque ella a mí me gusta En este ritmo que es para ti Muevelo, nena Qué rico está En este ritmo que es para ti Muevelo, nena Sin descansar Y oye primo ¿Ya conoces este ritmo? ¡Clan! Casa Vélez Y la cierra Mira, mira como baila Esa, esa nena linda Ella, ella me ha vuelto un loco Con su, con su cuerpo hermoso ¿Quién es lo que a mí me gusta? ¿Quién es lo que a mí me gusta? Todo me encanta de ella Quiero que sea mi novia Porque ella a mí me gusta Baila en este ritmo que es para ti Muevelo, nena Muevelo, nena Qué rico está Baila en este ritmo que es para ti Muevelo, nena Muevelo, nena Qué rico está Baila en este ritmo que es para ti Muevelo, nena Sin descansar ¡Rico, rico, rico, rico!